Saludos mi gente, aquí le traigo un video, este es un 2018 Ford Focus Como ajustamos la hora, como ven pues tiene la 1.13 y en si son las 3.43 Vamos a ir aquí a menú, en menú buscamos, aquí está menú verdad Con esto buscamos donde, a ver menú, menú, con esto vamos a ir bajando Donde encuentremos clock setting, con esto subimos y bajamos Ok, enter, izquierda o derecha, de acuerdo Ahí está, ya encontré clock, enter Set the time, enter, subo, son las 3, con esto Le subo, muevo a la derecha Le subo de hasta el 43 43, 43 verdad, con esto Ahora cambio aquí, si tengo que cambiar De ahí me salvo, listo Salimos, menú Ya tiene las 3.47 De acuerdo, nos vemos en otro video, hasta la próxima